Hora social del equipo de bienestar. ¿Le gustaría tener la oportunidad de conocer a sus vecinos? Únase a nosotros virtualmente el 17 de noviembre a partir de las 7 y media de la noche hasta las 8 y media de la noche para la hora social de Riviera para aprender sobre su comunidad, jugar y ganar premios. Este evento es para las familias y va a ser multilingüe. Para más información o para registrarse puede enviar un correo electrónico a rivierawellnesting.com ¡Construyamos una comunidad de Riviera más fuerte! ¡Construyamos una comunidad de Riviera más fuerte! ¡Construyamos una comunidad de Riviera más fuerte!